A mí me gusta ser bilingüe porque puedo hablar inglés cuando quiera y puedo hablar español cuando quiera porque soy la única que puedo hablar perfecto inglés en mi disco y nada. Y es importante saber hablar inglés y español, ¿verdad? Sí. Porque luego, por ejemplo, el caso de Loreto que pudo estar en esta película gracias a que hable un perfecto inglés y un perfecto español, cosa que no encontramos casi ningún niño en México ni en Los Ángeles que hablara perfecto inglés y perfecto español. Entonces, es importante porque pueden conseguir mejores trabajos, mejores oportunidades. Pueden entender películas en inglés, películas en español. Pueden leer muy buenos libros en inglés y muy buenos libros en español. Se te abren dos mundos cuando tienes dos idiomas. Así es que no dejen... You have to be bilingual, you have to learn English y también español. Gracias. ¿Y un saludo para Spanglish Baby? Hola. Hola, un saludo para Spanglish Baby. Hi. Hola, Spanglish Baby. Spanglish Baby. Hi, how are you? I'm Eugenio Derbez. And I'm Lorena Perrotta. And don't miss... Don't miss instructions not included, August 30. Exactly. El saludo para Spanglish Baby. Al final de la mañana... El saludo para Spanglish Baby. mogelijk待ってé una página página de Spanglish Baby. Y Jesús. Y Jesús. Y Jesús. Gracias.